El nieto de Paco me regaló un coche teledirigido por mi cumpleaños en la fiesta. ¿Eh? ¿No te cabe? No. Ponlo abajo. El determinante. Nieto, nombre. De, preposición. Paco, nombre. Me, pronombre. Regaló, verbo. Un determinante. Coche, nombre. ¿Qué es teledirigido? Adjetivo. Por, es una propiedad del coche, un atributo. Por, preposición. Mi, determinante. Cumpleaños, nombre. En preposición. La, determinante. Y fiesta, nombre. ¿Cuál es el verbo regaló? ¿Cuál es el sujeto? El nieto de Paco. ¿Quién regaló? El nieto de Paco. El nieto de Paco es un sintagma nominal que hace función de sujeto. Está formado por un sintagma nominal que tiene dentro un sintagma preposicional. ¿Qué hace función de qué? ¿De qué? ¿De qué? Complemento circunstancial. Complemento de régimen. Complemento predicativo. Complemento agente. Complemento del nombre. Complemento del adjetivo. Complemento del adverbio. Bueno, y ya no hay más. De esos, uno tiene que ser. ¿Cómo? ¿Cuál es? De todos estos que he puesto yo, que puede ser, ¿qué es? De Paco. ¿Eh? Menos mal. Muy bien. Complemento del nombre. Porque especifica del nombre una propiedad. En este caso, que es de Paco. No es de Juan, ni de María. De Paco. Me. Los pronombres son sintagmas nominales. Lo voy a separar en sintagmas primero. Un coche teledirigido es un sintagma nominal. Por mi cumpleaños es un sintagma preposicional. En la fiesta es un sintagma preposicional. ¿Vale? Función. Función. ¿Hay complemento directo o no? Sí. ¿Cuál es? El nieto de Paco. Le regaló. Me lo regaló. Entonces, ¿cuál es el complemento directo? Un coche teledirigido es complemento directo. ¿Por qué? Porque se puede sustituir por lo. Me lo regaló. Y también, si la pasas a pasiva, sería. Un coche fue regalado. Lo que pasa sujeto de la pasiva es el complemento directo de la activa. ¿Tiene complemento indirecto? ¿Quién recibe el regalo? Yo. ¿Quién es yo? No. Sujeto ya está. Me. A mí. Complemento indirecto. Métesele nos es. Perdón. Se. Puede ser el complemento indirecto. Complemento circunstanciales. ¿Tiene de lugar? ¿Tiene de lugar en la fiesta? En lugar en la fiesta. ¿Tiene de tiempo? No. ¿De modo? ¿De instrumento? ¿De compañía? ¿De causa? Sí. Como era mi cumpleaños, es la causa de que me regalara algo. Alguien lo puede interpretar como un complemento circunstancial de tiempo. ¿Vale? Pero yo creo que es de causa. Juan me relató emocionado. No ha puesto el predicado. Verdad. Perdón. Sintagma verbal. Predicado verbal. Porque no lleva verbo. Ser, estar o parecer. Juan me relató emocionado. Juan me relató emocionado. Su última aventura en América. Adjetivo. Nombre. Me. Pronombre. Relató. Verbo. Emocionado. Adjetivo. Adjetivo. Determinante. Última. Adjetivo. Aventura. Nombre. En. Preposición. América. Nombre. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sujeto? Juan. Juan. Esta no tiene mucho que rascar. Juan. Sintagma nominal. Sujeto. Ahora. Voy a separar en sintagmas. Emocionado. Es independiente del resto de las palabras. Es un sintagma adjetival. Su última aventura en América. ¿Qué es? ¿Qué tipo de sintagma es? ¿Por qué adjetival? No es adjetival. El núcleo es aventura. Y va entero. No. 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 Tampoco. No. Es que la he puesto para engañar. Esta está puesta para engañaros. ¿Vale? Venga. Me. Emocionado. Emocionada. ¿Qué? ¿Cómo? Tenéis que buscar si es sujeto o no, es atributo o no, directo o no, indirecto o no. Emocionado. ¿Es indirecto? ¿Es circunstancial? ¿Es de régimen? ¿Es predicativo? Sí. Es que no sabes lo que estás mirando. Tienes que ver si es o no. ¿Cómo se distinguen los complementos de régimen? ¿Eh? Sí. Pero si no lo sabes no puedes responder sí o no. Tienes que saber lo que es. Antes. ¿Eh? Es complemento predicativo porque es un sintatma adjetival que habla en este caso del sujeto y concuerda con él en género y número. Si esto fuera Juana sería emocionada. Va detrás del verbo y complementa al sujeto. Es un complemento predicativo. Y así se reconoce. Si tú no llegas a tu casa y te lo estudias, nunca lo vas a reconocer. Y eso es lo que tú no haces. Estudiar. Su última aventura en América, ¿qué es? Complemento directo. Me la contó. Y ahora. En América, ¿qué es? No. No. Es un complemento de este nombre. De aventura. Porque. No, no es raro. Lo que sería raro es entender que me contó lo que me contó en América. ¿Vale? Porque no te está contando las cosas en América. Lo que está haciendo, que es relatar, no lo está haciendo en América. Lo que es en América es la aventura. La aventura fue en América. Esta frase se podía entender de dos maneras. Que él tuvo una aventura en América. Y si tuvo una aventura en América. Si tuvo una aventura en América. Esto sería complemento del nombre. O que te contó su última aventura mientras los dos estabais en América. Que entonces sería complemento circunstancial del lugar. El lenguaje es. Equívoco. Vamos, que está mal hecho. Última. Tiritititititi. Tirititititi. No contamos. Contamos. Muy largo. Con. Tu prima. Para la fiesta. Hola. No. Adverbio. Adverbio. Contamos. Contamos. Verbo. Con. Preposición. Tu determinante. Prima. Nombre. Para. Preposición. La. Determinante. Fiesta. Nombre. ¿Cuál es el sujeto? Omitido. Nosotros. Nosotros. Omitido. O nosotros. O nosotras. No caiga usted en ese fallo machista. ¿Eh? 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 Por eso. Por eso. Porque es usted mujer. Es la primera que no tiene que caer. Y el resto es. Sintagma verbal. Predicado. Verbal. Tiene un sintagma preposicional. Y otro sintagma preposicional. Y ahora hay que buscar. ¿Qué función tiene cada uno? ¿Es atributo? No. Porque no tiene el verbo ser estar o parecer. ¿Es complemento directo alguno? No. Porque los complementos directos. Si empiezan con alguna proposición. Es cuando es persona. Empiezan con A. Indirecto tampoco. Circunstancial. ¿Hay alguno? No. Lugar. Tiempo. Modo. Hay uno. Que no he puesto en la lista anterior. Que es complemento circunstancial. De finalidad. ¿Para qué? He comprado. El ambientador. Para que huela bien. Eso sería de finalidad. Y ahora con tu prima. ¿Qué tipo de complemento es? Primero hay que estudiarse la teoría. La teoría. Son como las herramientas. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Es como las herramientas. Si tú no tienes herramientas. No puedes hacer nada. Si no te sabes la teoría. No puedes hacer las frases. Si no te sabes los complementos. No puedes hacerla. Esto es complemento de régimen. ¿Qué es un complemento de régimen? Alguien que necesita la información con una preposición. Rige preposición. Tiene sentido distinto a otra. No es lo mismo contar números. Uno, dos, tres. Que contar con alguien. Y si preguntas. La pregunta es. ¿Con quién contamos? Que la pregunta empiece con una preposición. Es señal de que puede ser complemento de régimen. La pregunta es. ¿Con qué challenges no les define?